Música Yo tengo una maravilla, yo a mí me tome la pena Yo tengo una maravilla, yo a mí me tome la pena Me llamo a meter a mi cama, yo me alegro con la jera Yo le hago una maravilla, yo a mí me tome la pena Yo le hago una maravilla, yo a mí me tome la pena Música a la muñaza negra a las万as de sube para no sufrimos la mitad ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!